suscríbete bienvenidos amigos del canal oriana marsoli sería la última integrante concursante de la casa fuerte y es que por lo visto hace un par de días se le escapó en un programa el comentario y ya también sinceramente el nombre que más está sonando a falta de confirmación oficial por parte de tele 5 pero sería la última participante por lo visto así que nada lo dicho estaremos pendientes a ver de la confirmación de 35 pero en un principio está casi casi hecho mi única duda con respecto a oriana marsoli es la misma que tendremos todos no la vimos en gh 6 si no recuerdo mal entró creo que estuvo 24 horas y se agobió muchísimo le daban ataques de ansiedad no sé yo si realmente ella pues no le va a pasar lo mismo y va a deslucir un poco el programa no cada vez que entra alguien en un programa no entra en una serie concursante y alguien se tiene que ir por algún malestar pues da un poco de coraje no de que desluce un poco el programa tiene que entrar alguien nuevo a mejor entonces pues nos gusta ver a todos desde el principio no así que nada amigos lo dicho de oriana marsoli se perfila como la última falta de confirmación oficial por parte del 5 me gustaría que dejase vuestro comentario qué opináis de ella y como ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo un saludo amigos